Bueno, primero hacerle un reconocimiento al general Carlos Rodríguez, un gran hombre, un gran profesional y un mejor ser humano que hizo cubrimiento permanente en los tres departamentos y en lo que respecta al Cauca nos sentimos plenamente apoyados con una policía entregada a cuidar la convivencia de los caucanos en los 42 municipios y de esta manera hacemos recibimiento al general Salamanca, quien estamos plenamente convencidos se articulará con cada uno de los esfuerzos que hacemos las autoridades civiles y con ese plan de acción que ya está integrado por la policía y los planes ciudadanos de convivencia estaremos entregando los mejores resultados. Las economías ilegales siguen siendo para nosotros el mayor factor de riesgo y por ende está dentro de nuestra agenda como nuestra mayor actividad interagencial en poder seguir atacando minería ilegal, en poder seguir atacando narcotráfico y de esta forma brindar mejores garantías de convivencia. Así pues que reiterar todos los éxitos para que el general Salamanca tenga las mejores acciones el mejor liderazgo en la región 4 del país.